de la mañana se trasladan a las instalaciones del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y desde su salón virtual sirviendo como anfitrión para que conmemoremos el día la semana mundial del agua con la participación de todas las autoridades que están relacionadas a este cambio y precisamente aprovechando don Olmedo que le tenemos de regreso en esta mesa principal vamos a hablar hoy con un coordinador una persona que hace de esas políticas públicas de esa coordinación intergencial esa carta de presentación y sobre todo en cuanto al tema de la mesa del agua así que voy a dejar en usted la presentación de don Gilberto. Bueno, gracias. Gracias bueno, don Gilberto Reynoso, nosotros decimos que uno de los padres del INDRI, porque es un técnico comenzó de muy jovencito aquí con varios estudios ya de maestría y demás, un técnico respetado y querido por todo el sector hídrico, sector agua en el país, ahora en esta etapa en el actual gobierno, el presidente lo designó director ejecutivo de lo que es el gabinete del agua, la coordinación de la política pública, aprovechando su experiencia y su conocimiento y la verdad que ha sido realmente un gran mentor, un orientador de cada uno de los incumbentes, verdad, de los diferentes sectores y él ha estado coordinando todo ese equipo con todos los directores, también tenemos ahí René Mateo, que parte de la dirección ejecutiva también, San Juanero, por cierto, también, que parte trabaja con él, y va mi mamá y de allá hay los San Juanero, y hay San Juanero malo, no, no metamos ese tema que no conocemos. Entonces, bueno, don Gilberto está aquí a disposición de todos ustedes, es un conocedor de primera línea, verdad, de los temas del agua y vamos a aprovechar su orientación al respecto, de manera que don Gilberto Reynoso. Bueno, para mí es un honor ser parte de este equipo todo estrella, todo estrella de la Z y todo estrella de los que han participado en esta actividad. Me siento realmente orgulloso de formar parte del equipo del agua, del sector oficial, con el humilde papel que nos toca desempeñar como director del gabinete del agua. Gracias, don Gilberto, por acompañarnos en esta transmisión especial del gobierno de la mañana. Antes de preguntarle, de hacerle mi primera pregunta a usted, quiero saludar la presencia aquí de una autoridad del agua, que ha sido director del INAPA, director de la CAS, y se encuentra con nosotros el ingeniero Julio Suero Marrancini, a quien saludamos afectuosamente. Un hombre que conocemos desde hace muchos años. Buenos días, don Gilberto, usted es el coordinador del gabinete del agua, pero usted es una autoridad, usted lo hemos escuchado mencionar mucho cuando se habla de calidad del agua en la República Dominicana, y a mí me gustaría comenzar esta intervención con usted, preguntándole precisamente sobre eso. ¿Cómo andamos en materia de calidad del agua potable que se sirve en la República Dominicana? Mira, indudablemente que la calidad del agua es que define la salud de los pueblos. Un pueblo, un país sin agua con calidad, un pueblo sujeto a todo tipo de enfermedades. Cuando se degrada la calidad del agua, sea superficial o subterránea, estamos hablando de un problema de salud, de salubridad a nivel general. Y entonces, en sentido general, República Dominicana, por su condición geográfica de un país pequeño, ha sido impactada de manera muy fuerte en cuanto a calidad de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos. Todo el mundo, los que nos escuchan y los que dan seguimiento a este programa, que es el pueblo en sentido general, conoce la situación del río Yaque del Norte históricamente, conoce la situación del río Nizao, de Los Amas, del Iguamo, del Soco, porque todos los cuerpos de agua superficiales de República Dominicana, han sido impactados negativamente. Muchas veces por la falta de conciencia de la ciudadanía, otras veces por la falta de voluntad política de los gobiernos que no han querido invertir en las aguas residuales, no tratadas. Y esas aguas que descargan en los ritorales, en los ríos, indudablemente van mermando la calidad, van degradando la calidad. Entonces, si no se hacen las inversiones del lugar, indudablemente que esto tiene una repercusión de carácter sobre la sociedad en sentido general. En los últimos años, el país ha sido empatado. A medida que ha ido creciendo la población, se ha ido degradando la calidad de los cuerpos de agua superficiales. El Yaque del Norte, por ejemplo, que es uno de los principales ríos de República Dominicana, desde su nacimiento allá arriba en Manabao, hasta su salida en la bahía de Manzanillo, ha sido empatado y de ahí es la fuente de agua de esa gran población que es todo el Cibao de la línea noroeste. Y así pasa con todos los ríos dominicanos. Por suerte, a partir de la toma de posesión del nuevo gobierno, hay una nueva visión, en sentido de que invertir, para darte un dato, yo tengo un amigo que fue director del Robert Rick Cabral, por mucho tiempo. Y él me decía, de cada cien niños que ingresan al Robert Rick, setenta lo hacen por enfermedades de origen hídrico. Ese es un buen indicador de lo que ha pasado históricamente. Porque los gobiernos no quieren, no han querido invertir. Aquí se ha debatido, Wellington habló con mucha propiedad, Fellito habló con mucha propiedad sobre el tema de la degradación de los cuerpos de agua superficiales. Superficiales, si no vamos a los subterráneos, pasa algo similar. Entonces me decía ese amigo, que fue mucho tiempo director del Robert Rick, que se deja de invertir en saneamiento, pero entonces se tiene que invertir el doble en los hospitales, para tratar el sarampión, la diarrea, la hepatitis, todas las enfermedades, que son la mayoría en los niños de origen hídrico. Ingeniero, usted habla del yaque, pero nosotros tenemos dos estercoleros acá en el centro de la ciudad, que es el río Isabela, con sus afluentes de su cañada, y el río Osama. Y aquí se ha planteado, en distintas discusiones, la posibilidad de la construcción de un colector marítimo, que permita recolectar todas estas aguas del Gran Santo Domingo, que aquí alberga cerca de tres millones de dominicanos, y llevar un colector marino hacia la profundidad del Mar Caribe, que permita resolver el problema de la contaminación del río Osama, que no es nuevo, porque lo hizo Cuba con el manzanato y se hizo en el RIN. Un río mucho más contaminado que esto. Y me gustaría conocer, con la experiencia que usted tiene, esos planteamientos que se han hecho alrededor de los colectores marinos en la costa para disminuir los niveles de contaminación en esas aguas. Yo comenté el caso del Yaque del Norte, pero dije que son todos los ríos dominicanos. Es muy raro, son excepciones los ríos dominicanos. Iguamo y el Soco. Iguamo, Soco. Yo recuerdo que ustedes lo han vivido, que cuando uno cruzaba hacia San Pedro del Mar Torís, sobre el Soco, sobre el Iguamo, tenía que cubrirse la nariz, por el olor fétido que desprendía, las aguas altamente contaminadas. Toda esa industria química ahí hay que depositar. En el caso de Lozama es mucho peor, el Isabela es mucho peor que lo demás ríos. Entonces, en sentido general tenemos ese problema. Con los colectores, yo creo que se refiere a los colectores marinos, los que colectan, pero los colectores marinos deben salir ya de agua tratada. Una planta de tratamiento recoleta las aguas, las llevan a la planta y entonces para que no descargue muy cerca de la orilla, debe hacerse a través de colectores de 3, 4, 5 kilómetros como el que existe en Puerto Plata. Claro, eso da seguridad a que la inversión que se ha hecho en el tratamiento de las aguas, en las plantas de tratamiento, entonces vayan a descargar para que las aguas marinas, las aguas saladas con presencia de cloruro, ejerzan su papel también sobre la depuración. Ese es más o menos el objetivo de los colectores submarinos, colectar y descargar, no en la orilla, sino a cierta una distancia prudente para que luego haya un efecto y los corrientes marinas no lo acerquen a la ribera o a la orilla. Sí, don Gilberto, usted decía que veía con mucho agrado, usted es un gran conocedor de muchos años del tema agua, la visión que tenía este gobierno en cuanto a lo que es el saneamiento. ¿Podría usted decirnos a grosso modo cuál es el plan general para lograr ese saneamiento, la de las aguas en República Dominicana? Mira, nosotros ahora en este momento estamos haciendo un peregrinaje provincia por provincia del país. De las 32 provincias ya llevamos en este momento una 16, que es evaluando conjuntamente con las organizaciones del sector oficial, LEA, SECAI, NAPA, INDRI, EGEGI, las corporaciones, con los sectores del sector privado de cada provincia, sector turismo, industrial, local, todos evaluando un diagnóstico exhaustivo que hemos hecho de cada provincia del territorio para que sean los propios habitantes de cada provincia que nos digan sus problemas principales. Resulta que casi en el 100% de los casos el problema es los problemas de saneamiento de las aguas residuales. Como señalaba Wellington, ahora hay un esfuerzo grande a nivel del territorio, pero es un problema globalizado en el territorio apenas. Wellington decía alrededor de 10, yo creo que menos, las aguas que se tratan, que se recolectan y se tratan a nivel nacional. Uno toma una región, el este por ejemplo, donde hay unos enclaves turísticos importantes, uno se va, la romana no tiene alcantarillado, ni redes de recolección, el casco urbano de la romana. Si nos vamos a Ceibo, más o menos el 20% y una planta que fue abandonada y ahora INAPA la está tratando. Si nos vamos a Tomayor, la planta de tratamiento fue empatada con el paso de George en el 98 y se dejó abandonada. San Pedro de Macoría apenas trata un 20% es decir, una región como el este, las aguas residuales prácticamente tienen una poca recolección y un muy bajo tratamiento. Pero si nos vamos a regiones como el Ceibao Central, que descargan finalmente todo en el Yuna y finalmente van a la bahía de Samaná. ¿Qué tenemos en la bahía de Samaná? Un ecosistema quizás de lo más importante, donde tenemos la visita de las ballenas orobadas y que van a dejar de ir, si no le ponemos caso, al tratamiento de las aguas residuales que llegan al río Yuna y que terminan en la bahía de Samaná. Y así tomamos cada una de las regiones del país y estamos en la misma situación. Gilberto, sabemos que usted es un técnico, un científico y un planificador. Usted habló de las aguas subterráneas, que sabemos que son la reserva principal o la preocupación debe ser. ¿Cómo están los proyectos de investigación, datación, flujo, edad, calidad de las aguas subterráneas en un país donde tenemos tantos pozos y tantos vertederos improvisados? ¿Están, hay algunos, se mantienen algunos proyectos de investigación sobre aguas subterráneas? Mira, el agua subterránea es más o menos, más o menos, el 4 o 5% del volumen total de agua del patrimonio hidráulico o el patrimonio hídrico que tiene el país. Tenemos acuíferos importantes en el este, en la región este, la más rica. Azua, Bauruco, Independencia tiene bastante aguas subterráneas. Pero ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos viene pasando? Y aquí es importante señalar un hecho. Por nuestra condición de isla con la cercanía del mar, hay una relación directa entre agua salada y agua dulce. El agua salada es más pesada y está debajo. Está como pendiente de lo que pasa con el agua superficial. Y cada vez que uno mueve un metro en altura de agua superficial, avanza a 40 metros el agua salada. Eso hace que, por ejemplo, en la zona de San Pedro de Macorís, donde está la toma del acueducto en el río Soco, ya la cuña de agua salada ha avanzado 35 kilómetros tierras adentro. Pero en la zona de Bávaro, Punta Cana, ya tenemos el agua salada 12 y 15 kilómetros tierras adentro. En Azua, donde hay un uso intensivo de agua subterránea, también ha avanzado bastante. Es decir, que tenemos obligatoriamente que hacer un uso y esa reserva, el agua subterránea que ve la como una reserva potencial, que es lo último que un país debe aprovechar o utilizar el agua subterránea, mientras tenga agua superficial. Dejar eso como reserva, como si fuera el petróleo. El agua subterránea de la región este es el petróleo de la región este. Y es el último que debemos aprovechar como una reserva. Entonces hemos tenido una degradación bastante acelerada de las aguas subterráneas a nivel nacional. Don Gilberto, hay muchos que critican que se constituían gabinetes para la salud, gabinetes para diferentes temas de seguridad y el gabinete del agua dentro de ellos. ¿Qué tan efectivo ha sido la constitución de este gabinete para la coordinación del sector agua en la República Dominicana y su impacto una vez constituido? Bueno, como decía nuestro hermano Hormedo, todos los martes nosotros nos reunimos en sesión de 5, 8, 9, 10 de la noche. Y a ninguna de ellas ha faltado el presidente de la República, que es el presidente del gabinete del agua. Y ahí se trazan las políticas de uso, gestión, aprovechamiento, conservación de las aguas en el territorio nacional. Es decir, que ha habido, la creación del gabinete ha dado unos resultados muy, pero muy positivos en nuestro modo de ver. Coordinamos, ahí se corrigen decisiones, se privilegian actuaciones y se aplazan algunas que no tienen el orden de prioridad. Pero el gabinete indudablemente que ha jugado un papel fundamental en la gestión ¿A qué le están ustedes dando prioridad ahora mismo? Ahora, agua potable y saneamiento. Ahí está. Bueno, queremos agradecer la presencia en esta mesa de don Gilberto Reynoso, quien ha sido el coordinador de esa mesa institucional del agua, don Colmenos. Bueno, precisamente está la importancia del gabinete y el trabajo que se viene haciendo, tal y como lo manifiesta Gilberto, que el compromiso del Pacto por el Lago, la propuesta del país, una propuesta de 15 años, que el presidente el 14 de junio del año pasado hizo al país y que es uno de los puntos que está en discusión en el Consejo Económico y Social, precisamente salió de los debates y los análisis del gabinete del agua. Ahí realmente recoge la importancia y de ahí, como dice Gilberto, sale la propuesta del señor presidente de la República de hacer un compromiso que realmente que traspase lo que es el gobierno de turno, un compromiso del país, tal y como se ha hecho, por ejemplo, con el pacto y el compromiso del sector de la educación y el pacto eléctrico, ya sea un compromiso asumido por toda la sociedad y asumido ya como parte de una agenda oficial de los presentes y futuros gobiernos. Y así queremos nosotros que el tema del agua sea tratado y sea asumido por todo el pueblo dominicano. Antes de terminar, quiero que me permita decir unas cosas. El primer problema que tenemos en materia de agua en la República Dominicana es la falta de valor que los dominicanos le damos al agua. Si yo le preguntara a los que estamos en esta mesa ahora mismo que cuánto paga de agua a la CAE en Santo Domingo, posiblemente ninguno lo tiene pendiente. Si le digo cuánto cuesta llenar el tanque de combustible, me dijeran carísimo, lo tienen presente. Es decir, tenemos, llega, lo que pasa es que el valor del agua es un concepto residual para los dominicanos. Es gratis que lo verán a todos. Si cuando yo abro la pluma de la llave de mi casa, me tomara el agua que me sirve la casa, yo la comprara como compro un botellón de agua para tomar o como compro una botella. El problema es que estamos sirviendo un servicio precario, entonces estamos pagando por un servicio que no es apto para el consumo humano. Ahora, cuando la CAE nos facilita a nosotros, le facilita a los dominicanos, que el agua que llega a la CAE es una agua que usted pueda tomarse de la pluma. Yo estoy seguro que no solamente va a pagar 50 pesos por un metro cúbico, 200, porque eso lo cuesta prácticamente cuatro botellones de agua. Bueno, pero es el esfuerzo que hace la CAE en este momento. Mejora la calidad del servicio. Tiene que haber hasta también régimen de consecuencias, porque si tú no tienes la certeza de que por no pagar, por no incumplir, no te va a pasar nada. Estamos como en un círculo visioso. Ese es el asunto. ¿Tú recuerdas lo que tú le solicitaste una vez a un director de la CAE? No, yo lo que iba a responderle al profesor Reynoso que preguntaba, ¿cuánto yo pago de agua? Yo le doy 5 mil a él y se ve ya que resuelva. No, 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 ¿qué tú le dijiste a un director de la CAE cuando dijo que el agua era potable y llegaba? O que se la beban los hijos de él y después el mío se la bebe. No más palabras, magistrado. ¡Llévatelo, cundo! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo!